Gracias. Gracias. Halo, guys. Kembali bersama gue Yenelber. Welcome back to my YouTube channel. Oke, guys. Sekali ini gue mau mukbang 6 gelas coklatos drink, ya, guys. Nah, depan gue sudah ada 6 gelas coklatos drink, ya, guys. Oke, guys. Sebelum kita mulai mukbang, kita berdoa dulu, ya, guys. Amin. Oke, guys. Mari kita minum. Kita minum coklatos drink yang pertama, guys. Bismillah. 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 y 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